y aquí tenemos un problema con la bomba de freno sucede que por acá me está filtrando líquido por el visor mucho pero lo que hacen es que cambian la bomba y resuelven el problema pero también aparte de eso usted puede hacer algo que le puede ahorrar dinero que simplemente haciendo lo que le hice a este lado que lo selle, acá siempre tiene un visor, el visor es de plástico y con el tiempo se quiebra y empieza a filtrar entonces este yo lo selle y este no ha vuelto a filtrar, este lo selle hace tiempo entonces ahora empezó a filtrar este lado y este es el que vamos a arreglar aquí le vamos a poner pegamento y la bomba pues sigue funcionando normal lo único que no va a ver es el nivel del líquido simplemente así que eso es lo que vamos a hacer ahora ya le tapamos ya le sacamos la mugre así está por dentro entonces tenemos que ponerle de este lado más de este lado bien, esto es lo que yo voy a ocupar popsipol y son dos tubos el cual se mezclan y aquí ya la tengo casi lista la mezcla y esto lo que le voy a poner a la bomba listo, ahora vamos a ponérsela a nuestra bomba entonces le ponemos la parte de adentro una buena cantidad y le ponemos al otro lado otra cantidad aquí aquí ¡Suscríbete! 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 No, no, no. Y ahora dejamos que se seque bien. Eso en 5 minutos está seco. Si la temperatura está 20, 25 grados, en 3 minutos 5 está seco. Ahora cuando la temperatura está a 10 grados, 6 grados, ahí se demora un poco más. Se puede demorar hasta, en secar bien, unos 20 minutos. Y así quedó desellada nuestra bomba. Así que cuando su bomba esté filtrando, usted simplemente trate de sellar esto por dentro, por dentro y por fuera, para que quede bien. Porque si lo sellas de un lado, por fuera, lo más probable es que no le dure mucho el sello. En este caso, así es como queda. A esta le pasó una vez. Y ahora tenemos esta.